Bueno, hoy estamos en Maiqué entregando las primeras 17 escrituras, la firma de los beneficiarios, bueno, junto a la escribana y al intendente. Maiqué es una de las localidades que adhirieron al programa junto a nueve municipios más. El convenio lo firmó la gobernadora en febrero en Sierra Colorado, bueno, ahí se presenta el programa y hoy después de tres meses estamos entregando las primeras, nada, una jornada muy linda, muy emotiva para las familias y muy contentos. Bueno, el programa en sí es, tratamos de acompañar y de promover en conjunto con el municipio la regularización dominial de tierras fiscales en planta urbana municipal, quiere decir que las parcelas que se encuentren dentro de la planta urbana y las familias que se encuentren en esa situación pueden aprovechar del beneficio. Se hace por etapas, Maiqué tiene aproximadamente 120 parcelas, quedamos en ir haciéndolo por etapas para justamente que sea más ágil el proceso y de esta manera ver resultados prontos. Así que, bueno, nada, el municipio nos va acompañando muy bien, están trabajando en la parte de la inscripción registral y una vez que, bueno, que se declaran los planos, las carpetas ingresan en la escribanía general de gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno y Comunidad, y la escritura se entrega de manera gratuita a las familias.